Muy bien y ya estamos de regreso y nos encontramos ahora en la cocina muy bien acompañados de Karen. ¿Cómo estás Karen Donofrio? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo va el verano? Ahí, ahí, trabajando. Has abierto un nuevo restaurante. ¿Me estás contando sus venganos? Sí, hemos agarrado lo que era el Donofrio de Ancón. ¡Qué rico! Ahí con unos socios y estamos ahí en verano. Ay, bueno. Felicidades para toda la gente de Ancón, ya saben. Pues busquen a Karen Donofrio y van a comer delicioso. Sí, gracias. Y acá también el día de hoy van a comer muy rico porque los postres también son ricos en el verano. Yo no sé por qué de verdad que provoca tanto dulcecito y supuestamente hace tanto calor, ¿no? Sí, pero igual provoca, sí. Provoca y nos vas a preparar un dulce que es rico, es nutritivo. Sí, bien nutritivo. Es como un arroz con leche pero le reemplazas el arroz por quinoa. Ajá. Y sale un dulce de cuina muy parecido al arroz con leche, con clavo, con canela, con todo eso. ¡Qué rico! ¿Por qué no les anunciamos cuáles son los ingredientes que son poquitísimos y que de repente los pueden preparar esta tarde con los chicos? Y disfrutarlo, apenas baja el solcito. Mira, acá tienes el clavo de olor, la quina perlada. La que viene ya en bolsadita, ¿no? La que viene en bolsadita. Si quieres puedes, hay en Perú como no sé cuántos cientos de variedades de colores de quinos hasta en mil, si no me equivoco. Cualquiera puede ser, puedes mezclar colores para que te quede más divertido. Ah, mira. Hay quina negra, quina blanca, quina roja. Con razón yo viste que en las bolsas veía por ahí las pelotitas en negro y te dije, ay, tendré que volver a limpiarla. No, 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 es quina negra. Ah, no sabía, mire, ¿cómo está tú? Y bueno, es la quinoa, yo uso azúcar rubia porque es menos refinada, tiene menos... Es verdad. ¿No? Y leche evaporada y canela. Muy bien, entonces, estos nada más son los ingredientes que usted necesita, lápiz y papel para que vea bien cómo se prepara, para que tome todos los apuntes necesarios. Ya saben, Karen Donopio está con nosotros. Karen, te dejo un ratito nada más porque me están esperando ahí en el área de estimulación. Acompáñenme por aquí, que tengo muchas mamás, me encanta tenerlas. ¿Cómo están? Hola. Hola, Luciana. Ya estamos aquí listos. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Ya saben, Alejandra, del Centro de Estimulación Buen Nacer. A ver, bienvenidas también a las mamás que están aquí acompañándome, la señora Gabriela, mamá de Rafaela. Miren, Rafaela, la volteamos a Rafaela. Uy, para mí, para que la vean. Hola, Rafa, ¿cuánto tiempo tiene Rafaela? Nueve mesesitos tiene Rafa. También la señora Mery con... Ay, miren qué lindo está Rodrigo, ese bebé. ¿Cuánto tiempo tiene, Rodrigo? Un mes. Sí, veinte. ¿Y ya está así, ya? Qué bárbara, qué bien, qué suerte la de alguna, la verdad, de recuperar el cuerpo tan rápido. Bueno, entonces tenemos a dos bebés, Ale, esta mañana, y bueno, y Luciana, que también nos vas a ayudar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar lo que es la estimulación auditiva, mamás. Así que vamos de frente al gano con el trabajo y vamos a ver qué es lo que ustedes pueden hacer y cómo trabajar en casa con los pequeños. Así es, muy bien. Aquí estamos con Rodrigo, que tiene un mes y medio, dos meses, y con él empezamos nuestra estimulación, ¿no? ¿Cómo? Bueno, con cosas caseras, en este caso podemos utilizar cascabeles. ¿Y esos cascabeles los conseguimos en cualquier bazar? Sí, en cualquier bazar. Mira, más grandes, mejor. Podemos tener distintos tamaños también. Es un sonido, ¿no? Que los calma también mucho. Sí, mira, inmediatamente, ¿ah? Y lo que tenemos que ejercitar acá son los dos oídos. Recordemos que como el bebé normalmente duerme de costado, a veces es solamente uno el que está trabajando, entonces tenemos que hacerlo rotar de posición. Ponerlo, ah, ok. Rotarlo entonces, cuando son pequeños, y trabajar un oído, luego el otro. Y esto es un cuento. Ale, ¿cómo nos damos cuenta que realmente esto está sirviendo, está funcionando? Bueno, justamente nosotros tenemos que observar mucho la reacción de nuestro bebé, ¿no? Claro, sí, si hay un llanto y después luego se calma. Así es, se calma. O quizás esté calmado, pero va a girar, va a girar a donde proviene el sonido, ¿no? Que busque el sonido. También lo podemos hacer con cosas, bueno, acá por ejemplo es un tupper, ¿no? Con cejoles. Tenemos un tuppercito con arroz. Así es. No, acá ya vamos introduciendo ritmos, no solamente para esta edad, también para la edad de Rafaela, seis meses, nueve meses. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Acá por ejemplo, mira, Rafaela, a ver tú. A ver tú, ¿cuándo, Ale, cuándo, o en qué momento, a qué etapa, a qué mes, decimos, no, mi hija no está respondiendo, esto ya me dice que hay algo malo. Pero realmente si nosotros empezamos con bebés, si nosotros empezamos con bebés chiquititos, justamente haciendo este ejercicio y vemos que no hay ninguna respuesta, no hay ninguna reacción, ¿no? Los reflejos no reaccionan ante este estímulo sin ponernos alerta, ¿no? Si nosotros nos ponemos a estimularnos a los 10 meses, 11 meses, claro, nos vamos a demorar más en darnos cuenta, ¿no? Entonces por eso desde chiquititos hay que estar muy atentos, ¿no? Muy alertos. Debe de responder, debe de girar, debe de quedarse en silencio, ¿no? Todas esas son reacciones ante este estímulo que son los sonidos. Perfecto. Luego, por ejemplo, ya más grandecito la simulación auditiva también, ya tenemos que ir variando, ¿no? No solamente cascabeles, solamente ruidos. A ver el tambor, ¿as de brancadela? Aquí se introducen los instrumentos musicales. Hacemos un sonido y vemos, a ver, que ella también, ¿no? Lo hace. Entonces no solamente por lo que está mirando, sino ya lo está escuchando. Aquí ya estamos introduciendo otra noción que es el ritmo, ¿no? A ver, préstale, Lú, préstale. Este ritmo. Muy bien. Este es estimulación auditiva, ¿no? Y es educación, estimulación inicial musical también, ¿no? ¿Y hasta qué etapa trabajamos la parte auditiva? Siempre. Entonces trabajamos siempre, siempre todo lo que es estimulación. ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué lindo! A ver, Rafa, tú. ¿Ves tú? ¿Son primerizas ambas, mamás? Sí. La segunda, usted es primeriza. Entonces todas estas cosas son nuevas. Pero ya me imagino que durante la etapa del embarazo también ha estado trabajando un poco también la estimulación auditiva. Sí, también todo lo que es estimulación de música, sonido. Ajá. Sí. Qué bueno. De verdad que eso es bonito. Pues eso es muy bonito. Así es. Así se inicia la estimulación auditiva, ¿no? Claro que sí. A partir del quinto mes el bebé ya tiene desarrollados sus oídos y escucha afuera del vientre de la mamá los ruidos con mayor intensidad. Y con canciones porque ahora se escuchan muchas canciones lindas, tiernas para niños. No, es buenísimo, ¿no? Distintas canciones, distintas melodías, distintos ritmos, ¿no? Donde puedan ellos escuchar distintos tonos de voz también. Para terminar, Ale, de repente hay muchas mamás en casa que no tienen estos elementos musicales para desarrollar estos ejercicios. ¿Con qué otras cosas pueden trabajar para más o menos obtener ruidos o sonidos que sean amables a su oído? Claro, por eso les decía, ¿no? Nosotros conseguimos tuppers, ¿no? Y los llenamos de distintas cosas. Antes usaban los rollos de fotos, esos marroncitos. Claro. Porque no se trabajaba con eso. Cajitas. Juntan todas las cajitas que puedan. Se pueden hacerse una cajita de madera, ¿no? También para hacer como tambor. Hay distintas, hasta las tapas, por ejemplo. Hay tapas de distintos tamaños que suenan con una maderita, hacen la voz a la vez de un tambor, ¿no? Claro. Así se puede con muchas, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estas panderetas que son de plástico, las encuentran en cualquier tienda, en los mercados. Son fáciles, ¿no? Ustedes vean también de acuerdo a su bolsillo, su economía. Eso también es muy importante tomar en cuenta. Pero bueno, yo les quiero contar, primero agradecerles a ustedes, mamitas, por eñarlas con los pañales, lo mejor para sus bebés. A ver, yo no sé si usted me ayuda, por favor, para pasar el pañal. Gracias por haber traído a Rodríguez tan pequeño. Rafael, las han portado de maravilla. Y así es que, mamitas, como siempre, consejos y novedades. Porque sabían que cuando sus bebés juegan, y eso traten ustedes de imaginarlo en este momento, apuntan con su dedito a todas aquellas cosas que les llama su atención, ¿verdad? Primero, las señalan. ¿Y qué es lo que hacen después? Bueno, van hacia ellas, gateando, caminando o trepando. En su trayecto, ellos tienen que tener mucho esfuerzo y poner y mover también sus piernitas, la cintura, la pancita, ¿verdad? Siempre tienen que estar en constante movimiento que para ellos, ya de por sí que son pequeñitos, les genera un esfuerzo doble. Esta no es una tarea fácil. Si no llevan puesto, un pañal cómodo que se entalle a su cuerpo y que evite derrames, que es lo más importante. Y esto es lo que tengo en mis manos, mamá, Pampers. Porque Pampers Juegos y Sueños tiene bandas elásticas laterales que se estiran y se ajustan mejor al cuerpo de su bebé donde más lo necesitan. Así es que mamá, después de este nuevo consejo, ¿qué esperas? ¿Por qué no se cambian de una vez a Pampers? Háganlo este verano, disfruten mejor con sus hijos, jueguen mucho con ellos, y van a ver qué bien la van a pasar. Ale, mamás, gracias. Gracias, lo mejor en este nuevo año. Gracias, Luciana. Te has portado bien, te quedas conmigo, ¿verdad? Sí, te quedas conmigo. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero ustedes en casa no se muevan porque volvemos con esta deliciosa receta que nos trae nuestro chef invitado, que es un dulce de quinoa y además cuidados de los dientes. No se muevan.